Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal Don Futbolero, tu canal favorito de estadísticas, análisis y todo lo que tienes que saber de los partidos previos que se jugarán en Latinoamérica. En esta oportunidad les presentaré el partido entre Bucaramanga y Millonarios por la fecha 4 de la Liga Best Play de Mayor. Sí, se enfrentarán Millonarios y Bucaramanga por la Liga Best Play esta noche a las 18 horas, hora colombiana, 20 horas en Argentina, en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, un estadio con capacidad para 28.000 espectadores. Será el escenario de este gran partido que se viene por la fecha 4 de la Liga Best Play cuadrangulares. En el historial de enfrentamientos, en los últimos 43 enfrentamientos, hay un saldo positivo para Millonarios con 20 victorias para Millonarios, 10 victorias para Bucaramanga y 13 empates. El último partido entre ambos equipos fue hace días por la tercera fecha del cuadrangular donde Bucaramanga le ganó a Millonarios en Bogotá en el Campín 1-0. En el cuadro de la racha con la que llegan los equipos, empezamos con el local Bucaramanga. Viene de ganarle por la apertura a la Alianza 1-0, viene de caer ante Pereira por los cuadrangulares de visita, viene de empatar con Junior de local. Por la Copa Colombia, por la Copa Colombia, viene de empatar con Santa Fe de visitante y hace días obtuvo un buen resultado al ganarle a Millonarios en Bogotá. Otro equipo con una racha irregular es Millonarios, que viene de dos empates, dos derrotas y un triunfo. Viene de caer ante Junior por los cuadrangulares, viene de empatar de local contra Bolívar, viene de ganarle a Pereira por los cuadrangulares, viene de empatar con Palestino por la Copa Libertadores y viene de caer ante Bucaramanga el pasado 20 de mayo en el Campín de Bogotá. Y se volverán a ver estos dos equipos por la vuelta de los cuadrangulares. En la tabla de clasificación, Pereira, Junior, Bucaramanga y Millonarios son los cuatro con posibilidades, el grupo está abierto. Pereira es puntero con seis puntos, Junior con cuatro puntos, Bucaramanga con cuatro puntos y Millonarios con tres puntos. Un triunfo de Bucaramanga hará que sea el nuevo líder provisional y un triunfo de Millonarios hará que tenga aún vida y posibilidades de llegar a la final. Un empate complicaría a ambos equipos. En la tabla de probabilidad de victoria, favorito Bucaramanga con un 47,4% de probabilidad de triunfo. Un empate da un 25,3%. Un triunfo de Millonarios da un 27,3%. Entonces, para diferentes casas, favorito Bucaramanga por la actualidad y por el resultado que consiguió al vencer al mismo Millonarios en el Bogotá. Ampliando este tema, Bucaramanga favorito con un 47,4% de probabilidad de que gana y se espera 1,55 goles esperados. Un empate da un 25,3% y una probabilidad de que gane Millonarios da un 27,3% y se espera 1,12 goles esperados. Y eso fue todo amigos, espero que les haya gustado este video. Si eres nuevo, te informo que en este canal encontrarás análisis, estadísticas, información deportiva de tus equipos favoritos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!